Siguen denunciando fraude contra Milley en la televisión. Vamos a ver ahora un informe que hicieron en La Nación Más, brutal, que demuestra muchísimas irregularidades, y obviamente siempre en contra de Milley. La producción tiene más de 170 mesas, telegramas, que recibieron, en los que Javier Milley y Patricia Burry sacaron cero votos en Santiago del Estero. Cero. ¿Pueden repetir eso? Porque durante todo el fin de semana hay una fuerte idea que crece, pero con datos en la mano, a la que le llaman, según quien lo llame, micro fraude, que es robarse 100 votitos, 200 votitos, 300 votitos de cada mesa, les recuerdo que hay más de 100.000 mesas en todo el país, no tengo el dato necesario. Y si uno multiplicara esos 200, 300 votitos por esas 100.000 mesas, te llevan dos o tres puntos, que puede ser la diferencia de la elección, para un lado o para el otro, ¿no? En un ballotage es tal cual como vos lo decís. Mirá, nosotros hicimos el cálculo y nos daba entre un punto y medio, y sí, te puede llegar a dar tres. Un punto y medio cada uno te da tres para el otro lado. Sí, sí, exacto. Nosotros controlamos... Bueno, como acabamos de ver, Gazulla dice que calcula más o menos entre un punto, punto y medio, hasta tres. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y como dije en un video previo, en el cual Cristina Pérez hablaba de que el 60% del electorado de Bullrich podría pasar a mi ley, según una última encuesta, y que para mí, como dije en ese video, me parece poco, para mí va a ser más. Si esto le restáramos los puntos que Maza va a perder solo, y encima le sumáramos esto que dice Gazulla, que puede ser. No lo estoy aseverando, no estoy diciendo que esto es la ciencia cierta, no sé. Puede ser que en realidad no termine restando y que con la contabilización de otros números, pero con esos datos, y cada vez parece más probable, pero con un margen muy pequeño, que gane mi ley. De todas maneras, más allá del fraude que se está viviendo, me parece increíble lo que está pasando, que alguien como Maza que ha destruido el país, y que encima ahora se está hablando de fraude, de irregularidades, haya sacado el porcentaje que sacó. Que nos está acercando en todo sentido, porque hasta con el tema de las irregularidades nos está acercando a ser Venezuela. Es terrible. O sea, esto no se puede creer. Pero sí me llama la atención, y lo aplaudo, que al fin estén hablando un poco los medios de esto. Porque parecía ser que los únicos loquitos que hablábamos de este tema éramos los de las redes sociales, y en los medios, nadie, silencio. De hecho, por lo menos yo, o sea, alguno lo vi en algún diario que me lo muestre, que me envíe el link, pero yo no lo vi. O sea, parece una tomada de pelo. Pero, no sé cuánta guita habrá puesto Maza, porque pensamos que además, ciertos medios que eran, en teoría, Macri, está junto por el cambio, que lo apoyaban a Larreta, Bullrich, como sea, tampoco se iban a hablar de esto. O sea, qué raro. Es una Maza que Maza anduvo moviendo unos cuantos señores billetines por ahí. Porque si no, no me cierra mucho que no hayan hablado de este tema. Nada, cero, silencio absoluto. Recién la Nación Maza, el único medio. Muchas cosas se pueden hablar de la Nación Maza, que a veces parecía que estaba muy inclinado hacia Bullrich, hacia Larreta, hacia Juntos por el Cambio, lo criticaron a Milley. En su momento, la misma Canosa inventaba cosas, varios periodistas inventaron. Otros lo han defendido también, así que me parece que, siendo justos, ha sido uno de los más equilibrados. No voy a comparar a la Nación Maza con C5N, por ejemplo. Nada que ver. Pero sí, me llama la atención, los aplaudo. Realmente me parece que hace que el medio sea más objetivo que ahora esté sucediendo esto, que estén hablando de lo que está pasando, de estas irregularidades, que nadie los estaba mencionando. Pues mirá, estas son escuelas de Santiago del Estero. En Santiago del Estero, los seguidores de Milley se sorprendían. Esto pasa sistemáticamente de encontrar mesas de estas características. 122 votos, o sea, ni los familiares del candidato votaron por los candidatos de la oposición. Cero votos Schiaretti, cero votos Miriam Bregman, cero votos Milley, etc. Vamos con la siguiente, porque hay una que es sorprendente, Luis. 239 votos en la escuela número 1006, también de Santiago del Estero, mesas escrutadas. Después, otro dato, la participación en estos pueblos de Santiago del Estero le ganan por varios puntos a la media nacional. O sea, vota el 90% del padrón, lo cual es muchísimo. Acá votó menos, 78%, tenía 100% para Sergio Massa. Hoy hubo también una manifestación que había gente que estaba... Nadie habla de esto. Bueno, acá estamos hablando del tema, de este mini fraude. 99,29 en esta mesa, 283 votos, un voto Schiaretti. Y mirá esta, perdita. A ver, vamos despacito, porque es mucha información. Repetime lo último, por favor, Luis. Mirá, esta es otra mesa, 283 votos para Massa, 99,29% con el 82% de la participación, superando a la media en Santiago del Estero. Y mirá esta parla que recién se la pasamos a la producción porque recién la encontré casi de casualidad. Fijate este dato, porque entre el telegrama y lo que se inscribió hay una gran diferencia. Mirá las dos imágenes que vas a ver ahora. Si la tenemos acá, mirá esto. Tenés las autoridades de mesa, Adriana Mancilla, Norma Mancilla, Paola Mancilla, toda una familia que controló, fiscales, presidente de mesa, todos Mancilla, en Santiago del Estero. Y tenés 34 votos a la libertad de avanza. Y hay con Lucky Paper arreglado, Massa, 219 votos. Pero fíjate lo que se cargó. A ver. Cero votos mi ley. Esto en cualquier país normal debería ser escandaloso. Le pregunto a Javier Iguazel y a Florencia, y empiezo por Florencia, dale. Debería ser escandaloso, ¿no? Bueno, es lo mismo que hicieron en el conurbano. Vamos, lo viven haciendo. Bueno, este caso es tremendo, lo he mostrado. Y no se entiende cómo puede ser que todos tengan la misma firma. O sea, claramente eran familiares, no me queda la menor duda. Es todo muy raro. Demasiadas irregularidades. Te da para pensar. Realmente te da para pensar. Y entendamos también cómo funciona la política en Argentina. O sea, sabemos la gente que está del otro lado quiénes son. Cómo se comportan. Hay gente que no les interesa en lo absoluto. En lo absoluto la democracia. No les interesa. Para nada. Solamente les interesa ganar. Entonces, no me extraña que hayan irregularidades. Son capaces de hacer lo peor que se les puede ocurrir. Lo peor. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estar pensando que esto es una teoría conspirativa? Que... No, esto es porque no quería la gente, la libertad avanza, los libertarios, asumir la derrota. No. No. Son expertos en hacer estas cosas. Lo mostré y lo voy a... Todavía no lo puedo creer. Santiago del Estero, algunas mesas que tenía cero votos. Cero y más a 300, 500. No tiene lógica. Realmente no tiene lógica. Esto en otro país se había denunciado, se hubiera hecho algo, pero acá no. Acá no. Y bueno, así estamos. Pero hay que defenderlo. Y como dije en otros videos, lo voy a decir hasta el cansancio. Hay que defender los votos. La única forma es fiscalizando. No hay otra forma. Oye, tenemos que fiscalizar lo más posible. O sea, tenemos que poner una mano entre todos. Y de hecho, se estaba hablando ahora de que a Massa le convenía el voto en blanco y por eso también le convenía no mover el feriado del día de las elecciones. Porque mucha gente se va a ir, se va a tomar unos días de vacaciones. De nuevo, así como hay que fiscalizar. También hay que ir a votar. O sea, después los que se van de vacaciones son los que van a andar llorando por los rincones diciendo, dos, tres, cuatro años de Massa. Y bueno, ¿cómo quieren hacer entonces? ¿Les parece que es la solución? Irse de vacaciones por dos días. ¿Realmente les parece que está bien? O sea, tenemos que cuidar los votos más que nunca. Más que nunca. Y si la gente se va de vacaciones, si la gente vota en blanco, si la gente no va a fiscalizar, bueno, nada. Tendremos que tener cuatro años más de kirchnerismo, que el país implosione, que pasemos de 40% de pobres al 50%, que tengamos una hiper y que tener 300% de inflación sea lo normal, lo cotidiano, que las cosas te cambien todos los días, capaz varias veces por día. Eso es a lo que nos están llevando y eso es a lo que parece que hay un sector del país que no le interesa. Contra los que no quieran votar en contra de Massa, bueno, más que estos videos para que la gente abra los ojos, no creo que haya mucho más que hacer y también cada político que haga su campaña. Pero para nosotros sí podemos hacer algo y hay que hacerlo entonces. Si no, vamos a seguir denunciando estas irregularidades en las segundas elecciones pero con una victoria de Massa. Yo no quiero que pase eso. No sé ustedes si piensan igual. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que acabamos de ver. Todo lo que quieran agregarlo lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y tómate como test. Hasta la próxima. Chau.